¡Suscríbete al canal! El partido entre Sport Boys y Alianza Lima, correspondiente a la cuarta fecha del torneo a clausura de la Liga 1 Petson 2023. El escenario es en el Estadio Nacional. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!